Estas flores cambian de colores Tenia color blanca Y ahora tenia color Cabeza, ahora son rosadas Cambio de color estas flores Bien bonitas Antes eran blancas, ahora son rosadas Me gusta el color de estas flores, son rosadas Son bien bonitas las flores Estas son blancas, o sea verdes Se están poniendo blancas